¡Ey! ¿Qué pasa, majos? ¿Qué saludo es ese, macho? ¿Qué saludo es ese? ¿Quién hace ese saludo tan, tan, tan friki, tío? Voy a romperlo todo. De aquí me hundo. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, majos? Bueno, pues aquí estoy con Guillermo Carandini. Ostras, Laura Carandini, ¿eh? ¿Quién le iba a decir que nos íbamos a juntar aquí? ¿Quién le iba a decir? ¿Verdad? Al final, todo lo bueno. Ha vuelto el Barça, dice en el Sport. Tócate las narices por un partido contra el Monche Blanc. Oye, por mí encantado, ¿eh? Bueno, tenía que volver, ¿no? Otra vez temprano, ante el Monche Flanflán. Pues nada, Monche Flanflán ha vuelto. Yo te digo una cosa. A mí me gustó ayer el Barça. Me gustó. A ver, el problema que nos encontramos es que hay que ser competitivo. O sea, el Barça no puede, a pesar del tiempo, el Barça no puede dejar de ganar. O sea, no hay una competición de regularidad y el Barça no se puede quedar atrás como se está quedando. O sea, estar a seis puntos del Madrid a estas alturas de la Liga, desde luego, no es nada positivo. Entonces, hay que tener tiempo y paciencia, pero hay que seguir sacando los partidos adelante. Bueno, de hecho, el otro día también dije que el empate, mirándolo en frío, al día siguiente del Clásico que veía las cosas de otra manera. Yo decía, ostras, ahora cogemos. El Barça se va a a ganar los siguientes partidos y el Madrid está a seis puntos. Pero se cogen y se van al Mundial de Clubs. ¿Qué pasa? Ya sabemos qué pasa cuando el Mundial de Clubs, que se les puede ir la cabeza. Sí, sí. Y estaríamos a tres puntos, con un partido menos el Real Madrid, pero ahí estaríamos. Se les puede ir la cabeza en el Mundial de Clubs. Psicológicamente puede afectarles. Entonces, tampoco estamos tan lejos. Realmente yo creo que a los culés siempre nos preocupa más el mal juego del Barça o el no sentir que el Barça funciona que la distancia en puntos. Porque el Madrid le recorta seis sin ningún problema. Además, es que van a fallar leche. Y queda mucha liga todavía. Pero es que esto es muy simple. No es que los culés nos preocupemos porque jugamos mal. No, no. Es que solo ganamos cuando jugamos bien. Muy rara vez ganamos cuando jugamos mal. Puedes decantar partidos con la MSN, que para eso están, porque son muy buenos, pero lo que no puedes hacer es depender o usarlos de excusa para no jugar un pimiento. A ver, nosotros no hacemos la de Ramos y la del minuto 90. Que esto te lo venden como épica y lo que quieras, pero no hacer nada durante los 90 minutos y marcar en el 93 será muy bonito, muy emocionante, pero no. El Barça no funciona así. Esto es el Barça. Sí, sí, esto es el Barça. Y digo muchas veces lo mismo. Yo ojalá... Porque se quejan los madridistas de que hable de Florio. Digo que es una flor. Si les estoy halagando, si ojalá el Barça tuviera esa flor muchas veces. Sí, sí, sí. Si es una virtud. Es que el... No se enteran. O sea, encima se creen que les estamos atacando. Y es una virtud. Madrid, tenéis una flor de tres pares de narices. Está bien que la aprovechéis. A ver, lo de la flor es verdad y el problema es cómo lo venden ellos y cómo lo ven los demás. Lo que nosotros llamamos flor, ellos lo llaman el... No nos rendimos hasta el final. La casta del espíritu Juanito. Pero que hay una diferencia. Hay mucha gente, y le voy a hablar al micro y a la cámara, hay mucha gente en el Real Madrid que sí que dice que habla de épica y tal, pero hay muchos equipos que también luchan hasta el final y no encuentran el gol. A ver, que la... O sea, es como... Fáquez flor. O sea, es demagogio usar el no nos rendimos nunca y dice, bueno, los demás equipos tampoco. Que decir que todo el mundo juega hasta el minuto 92 o lo que es el descuento. Que tampoco es... A ver, al final es todo la versión oficial del Madrid y la manera en la que tiene de muchas veces justificar el no tenemos juego, no tenemos propuesta futbolística definida y vamos sacando los partidos así como podemos. Por eso algunos antes del Clásico decían, hombre, nos va a golear el Madrid. Perdona, el Barça está jugando mal, el Barça está jugando mal, pero es que el Madrid está a 6 puntos y no sabe ni cómo ha llegado a los 6 puntos con todos los respetos. Y ha llovido, eh. Que hay madridistas, señor Carandini, que están hablando de los árbitros, están llorando, pero están llorando y están a 6 puntos, están líderes a 6 puntos y aún están llorando. Yo, de verdad, Kleenex patrocinador oficial del Real Madrid, pronto, por favor. O sea, Florentino, háztelo mirar, de verdad. Cuando los madridistas hablan de árbitros y que al Barça le favorecen y tal, es la distancia de los ejemplos que ponen. Ejemplo, cuando los madridistas hablan de que el Barça roba, siempre sacan Stamford Bridge. Oh, el escándalo de Stamford Bridge. Obrevo, tal. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado de eso? Pero que lo tienen clavado. Pero que esto fue en 2... Y a Guardiola igual. O sea, han pasado 7 años desde entonces. Tienen clavado. Cuando los culés y el resto de la gente de la liga dicen el Madrid roba, es que nos vamos a la semana pasada. Sí. O sea, a la semana pasada y a la anterior y a la anterior y a la anterior y llega un punto que dices, pero si es que robáis cada semana, cada semana. Y eso que a mí la palabra robar no me gusta y nunca la uso, nunca la uso porque yo creo que los árbitros se equivocan para todos igual. Yo no soy de los que piensa que hay una conspiración, no, porque entonces cogería y me piraría. No, no, no. Yo cogería y me piraría de la competición. No, no. O sea, dejaría de ver el fútbol. No te lo digo de verdad. O sea, ya está bien. Pero por una parte del victimismo y por la otra parte de los lloricas. O sea, me da absolutamente igual. Bueno, sí. Ahí está. Ahí está. Hostia, tú, mira, me ha salido aquí una hormiga. Bueno, no puedo echar la culpa a un árbitro de que no gano. Ah, no, eso sí. Es la diferencia. Eso está claro. O sea, yo puedo, es lo que te he dicho. Eso es fuera de juego. Lo de Ramos es fuera de juego. Perfecto. Sí, sí, sí. Pero lo que no puedes hacer es decir, no, es que al final, bueno, pues yo no he ganado la Champions pues porque no me han pitado una mano de Gabi que era penalti. No, no. Tú tenías que haber marcado un gol antes, majo. Tenías que haber ido a marcar. Es como el otro día en el Clásico. Coño, Neymar mete la suya. Messi mete la suya y no lloraríamos por el gol de Ramos. Sí, sí, sí. A ver, yo lo dije y lo estuve diciendo en las conexiones en directo después y se lo decía a todo el mundo. A ver, el partido se perdió con el fallo de Messi y el fallo de Neymar, claramente. Porque eso tendría que haber sido un 3-1, un 3-0 o un 2-1. El partido se nos fue ahí porque la cagada de Arda Turán y todo eso, todo eso es secundario. A ver, los partidos hay que ganarlos y para eso hay que marcar y para eso hay que cerrar los partidos. No, es que perdimos por culpa del árbitro. No, a ver, perdisteis porque marcasteis menos goles. Y, coño, me acuerdo yo de títulos que hemos ganado que los hemos ganado contra el equipo rival, contra el árbitro y contra todos y al final es ahí cuando triunfa así llega y hemos ganado a todos y van todos contra nosotros y aún así lo conseguimos. Entonces, sí que veo la diferencia entre quejarte de los árbitros y culpar a los árbitros. Es lo que digo. Es verdad que hay que evitar caer en los segundos porque si eres bueno, tienes la calidad, juegas bien, no hay ningún árbitro. A ver, un gol bien marcado no te lo pueden armar. Es que, ¿sabes? Cuando yo, a ver, yo cuando hablo de los árbitros sobre todo es para recordar a todos aquellos que hablan de Obreu, a todos aquellos que hablan pues de que al Barça le ayudan, que si los penaltis que siempre sacan son pitones y cuantos penaltis pero no sacan cuantos son y cuantos no, es que son muy listos. Pues yo les digo, pues majos, no sé de qué nariz os estáis quejando si habéis ganado una Champions en fuera de juego. Es lo único que digo. Lo recuerdo. Para los que hablan, demasiado. Pues que se callen un poquito. Es lo que estoy diciendo. Pero quejarme y llorar, no, 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 no. Es muy distinto, ¿eh? Es muy distinto. Es muy distinto contestar que hablar primero, ¿eh? Sí, sí, no. En esto el, a ver, los madridistas que están cayendo en una, o sea... Son el Barça del pasado. Sí, o sea, las contradicciones en las que caen cuando ellos mismos intentan hacer suyos argumentos que por desgracia eran del Barça en el pasado, de nos roban, nos odian, no sé qué. Y hoy en día el Madrid hace lo mismo y además es que te intenta vender como que el Barça es el equipo grande y malvado y poderoso y ellos son como... No, nosotros no. A ver, macho, el Real Madrid es el que manda en los despachos, o sea, tiene muchísima más influencia. Entonces, que utilizan argumentos de es que al Madrid le roban. Venga ya, venga ya. Hay veces que es que de verdad que no les entra en la cabeza... Bueno, ok, es que no hay más ciego que el que no quiere ver y más ciego que un madridista yo creo que no lo hay. Hostia. Fuerte, ¿eh?